Buenas tardes, yo soy Alberto García, cardiólogo pediatra de la Fundación Cardioinfantil. El motivo de esta charla es, estamos en tiempos de pandemia, hay mucho temor para salir y está plenamente justificado. Sin embargo, es importante aprender a reconocer los signos de alarma que puedan existir en los niños que tienen enfermedad cardíaca, para que debido a este temor no se nos vayan a quedar en la casa con problemas y complicaciones graves. Para iniciar vamos a hacer un simple gráfico del corazón y tratar de entender cómo es que funciona la enfermedad y cómo es que esta enfermedad del corazón puede llevar a su niño a un riesgo alto para su salud. La sangre sin oxígeno llega al corazón a través de dos venas principales, la vena cava superior y la vena cava inferior. Llega a la aurícula derecha y posteriormente pasa al ventrículo derecho y sigue hasta la arteria pulmonar en donde la sangre se distribuye para ir al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. La sangre en los pulmones se oxigena, regresa y sale por la aorta que es la arteria principal con oxígeno para llevar sangre a todo el cuerpo, a la cabeza, a los brazos y a la parte inferior del cuerpo. Queremos compartir los signos de alerta de su niño que puede presentar por tener una enfermedad cardíaca. Cianosis, o sea que se ponga de color azul, que durante el llanto se vaya poniendo paulatinamente más azul y más azul y más morado hasta quedar inconsciente o con la mirada fija, los ojos vidriosos. Ese es un signo que requiere intervención urgente porque la salud de su hijo y la vida de su hijo está en grave riesgo. Los otros signos son que respire agitado, que las costillitas se recojan mucho cuando respira, que puje, que se canse cuando coma, que no aumente de peso, que tenga mucha sudoración y que tenga enfermedades del pulmón con mucha frecuencia, que tenga varios antecedentes de haberse hospitalizado por neumonías. Todos estos signos recogidos permiten juzgar que su hijo requiere una intervención y una atención por el médico especialista. Debemos cuidar nuestro corazón para detectar y prevenir enfermedades. ¿Quieres saber qué enfermedades podemos sufrir los niños del corazón y cómo identificarlas? En los próximos videos te lo contaremos. Recuerde los signos de alarma que puede tener su hijo. Aquí en la Fundación Cardioinfantil tenemos abierta la teleconsulta y los teléfonos para hacer la consulta presencial de su hijo. No pierda tiempo, la salud de su hijo está en sus manos y no debe deteriorarse. Todas las preguntas que ustedes tengan, por favor déjenlas en los comentarios y con mucho gusto las vamos a contestar en los próximos videos. Recuerda que la Fundación Cardioinfantil siempre cuida nuestro corazón más allá de cualquier circunstancia.